Y por eso ahora en el estudio, en otro lugar de nuestro estudio, con Karina Rodríguez, bienvenida. Bueno, muchas gracias Antonella, un poco ocupando este espacio que te ha sabido ganar como conductora de los dos noticieros centrales de Chacra Televisión, a las 16 y a las 19 y con todo un equipo que, debo decir, también como periodista, comanda cada día con la responsabilidad que ello signifique siendo una niña muy jovencita aún. Karina, por favor, bueno, ya que estamos con quienes nos miran a través de todo el país y también de la región, les quiero contar que sos nuestra coordinadora, gracias por ese halago, feliz día, que eso no se pase por alto. Muchas gracias, igualmente. Y no por el sentido cronológico, sino, ¿podés contar cuántos días de la periodista agropecuaria venís festejando? ¿Cuánto tiempo? El periodismo agropecuario, a fuerza de ser sincera, debe ser aproximadamente 27 años que yo digo ejerzo el periodismo agropecuario. Para los que me han visto a lo largo de tantos años a través de la pantalla, siempre lo digo, no soy agrónoma ni veterinaria. Yo soy locutora nacional, soy periodista y aunque parezca algo dislocado, soy doctora en letras. Siempre fue mi vocación comunicar por la gráfica, por la radio, por la televisión y debido a la generosidad enorme de muchísimos colegas, Antonella, que vos estás incorporando ahora y que te han dado esa bienvenida tan generosa. Gracias a muchísimos colegas y a la generosidad de tantos que podría nombrar, pero son muchísimos. Fui, entre comillas, aprendiendo y posteriormente tomando cursos. También agradecerle al CEIDA, que me permitió allí también estudiar, a la gente de la bolsa de cereales. Bueno, pero esencialmente los colegas que me fueron ayudando a entender este periodismo agropecuario. Tenés una trayectoria como locutora, como periodista, que es muy larga. El programa no nos alcanzaría, pero sí te quiero preguntar si recordás ese primer trabajo como periodista agropecuaria. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Mira, fue hace muchos años, si debo nombrarlo, que es donde yo empecé a trabajar por primera vez en agro, en televisión, en un canal colega, que es Canal Rural, y lo voy a contar porque quienes son conocidos lo recuerdan, y cierro los ojos para decirlos. En aquel momento dije, 20 horas, 2 minutos, comienza aquí una nueva señal, Canal Rural, el primer canal de la tierra. Y comenzó la transmisión de Canal Rural. Para mí es un orgullo enorme y agradezco mucho a la gente que en ese momento formaba Canal Rural, que me dio esa gran oportunidad, insisto, no siendo yo del palo. Los años fueron pasando, tuve oportunidades hermosas, debo agradecer también muchísimo a una persona que fue mi jefe y se transformó en mi amiga, la queridísima Teresa Garbesi, que me dio la oportunidad de dar el pase a América Televisión. Y posteriormente agradecer enormemente a Rubén Bartolomé, que me convocó hace ya casi 6 años, diciéndome, van a ser una señal, pero en esta oportunidad va a ser una señal que va a estar relacionada con la chácara. ¿Te animás a armarlo? Y yo dije, ¿armar un canal? Sí. Y aquí estamos. Cinco años ya. Cinco años y medio. Exacto. Nació en abril. ¿Y en qué momento hoy te encuentra este día de la periodista? Y me encuentra en un momento sumamente gratificante. Y creo que eso quedó demostrado cuando se hizo la entrega de los Premios Cita. Antonella sabe lo importante que es para nosotros como canal la organización y la realización de ese evento, por lo que significa para los protagonistas, pero por lo que significa para nosotros, Puertas Adentro. Porque somos nosotros, los periodistas, los productores, los que vamos generando ese espacio y así nació la alfombra verde, en la cual Antonella estaba a cargo, la gente podía contar en la previa. Es decir, en ese momento, en los Premios Cita se pone de relieve por ahí el trabajo de todo un año, de muchos que trabajan en la chacra y que se ven y los que no se ven. Y a título personal, como vos decías, me encuentro en un momento maravilloso de mi vida. A punto de iniciar nuevos proyectos, de los que vos también vas a ser parte y de los que probablemente pronto sepan. Rodeado de un grupo de jóvenes que se los digo siempre. Yo tengo 55 años, lo digo todo el tiempo. Para mí cada arruga, que son las originales, y cada cana representa un momento vivido, una historia y estoy orgullosa de ello. Pero siempre digo que me nutro de los jóvenes, con sus ideas, con las innovaciones, con las propuestas. A veces viene Antonella para los que nos siguen y la siguen a decir, Cari, vengo con y yo digo, ¡ay, Antone! Y vamos. ¡Qué pesada! No, como otra vez y vamos. Damián Sierra, Lidia Márquez, Gianluca, que es nuestro influencer, Eli Degama, que muchos conocen, que es nuestra productora. Bueno, cada uno de los editores son todos jóvenes. Sepan, soy la señora mayor del grupo. Me energizan todos los días. Así que estoy en un momento maravilloso de mi carrera porque siento que estoy conectada a ellos, que son los que me permiten crecer y a punto de iniciar nuevos proyectos que nos van a hacer muy felices a todos. Hablando de felicidad y antes de liberarte, porque estás en tu horario de trabajo, ambas lo estamos, te quería preguntar por algo para quienes quizás nos están viendo y alguna vez soñaron con el periodismo. Es un sueño muy popular que se encuentra fácilmente, este trabajo. Y a veces, por supuesto, hay toda una etapa que es la dificultad de insertarse y empezar a trabajar, que eso me gusta quitarle el romanticismo porque lleva todo un tiempo de cocción y de personas oportunas y de circunstancias. Vos estudiaste letras y me parece que eso te nutre un montón por todos los trabajos, que ahí sí personalmente conozco cada trabajo que ella tuvo por el tiempo que acá compartimos y eso te fortalece mucho en la redacción. Sí, yo creo que hoy los tiempos cambiaron. Cuando hablamos del periodista, ya no existe el periodista gráfico o el periodista radial hasta la carrera de locución, que hiciste vos, que hice yo, que hizo Damian, que hicimos muchos. Entiendo que hoy el trabajo es integral, como integral es la sociedad. Es decir, en un ratito vas a hablar con un señor que es referente del periodismo agropecuario en la Argentina y es ingeniero agrónomo. Y sin embargo, es decir, y esa es su especialización, sin embargo él es un comunicador nato. Quiero decir que hoy la comunicación nos exige el multitasking, pero sin olvidar lo que digo siempre en este espacio. El objetivo de nuestra tarea son los que están del otro lado y además son nuestra principal fuente de información. Nunca olvidar eso, ni cuando empezamos ni cuando ya estamos mayores como yo. Son nuestro objetivo. Pensar cuando comunicamos a quién le contamos y qué le contamos y saber que también el que está del otro lado, en nuestro caso que somos la tele, puede ser nuestra principal fuente y fideligna de información. En cuanto a los inicios, yo estoy agradecida a la vida. Como siempre cuento, a los 10 segundos de recibida empecé a trabajar, pero empecé a trabajar en un rubro que no era el que yo, el que más me gustaba. Hacía de niña joven en Telefe, en espectáculos como Ateico, a quien quiero mucho y le agradezco, pero mi camino era otro y lo encontré, y no solamente lo encontré en el periodismo agropecuario, insisto con esto, lo encontré en el ámbito que representa el periodismo agropecuario. ¿Cuántos periodistas agropecuarios hay en la Argentina? Mil, no, no, muy pocos. Para lo que representa a la Argentina como tal, como un país eminentemente agroindustrial. Y hay una suerte de cofradía positiva que, insisto, si uno está dispuesto a formar parte, siempre, siempre a uno lo acompañan, lo forman. Fijate que hay distintos medios, hay gráfica, hay radio, hay televisión, hay programas, hay canales específicos. A la hora de hablar del periodismo agropecuario, todos somos pares, los que son locutores, los que son agrónomos, y me parece que esa cofradía del agro nos coloca en un lugar diferente al de otro tipo de periodismo, que es muy agradable. Y eso bien merece la pena decirlo. Es muy agradable. Siempre de los colegas, una anécdota así de chiquitita, así de chiquitita. Cuando yo recién empezaba, en otro canal, un ingeniero, Héctor Huergo, tenía su propio programa. Me hizo una o dos preguntas y mis ojos se abrieron del tamaño de tu sonrisa. En ese momento el ingeniero Claudio Yanni, que es el responsable de la revista Chacra, estaba junto a mí y se tomó por lo menos media hora para explicarme ese tema. Y dijo, lo podés estudiar en tal lugar. Al lunes siguiente, cuando vino Héctor Huergo y se dio cuenta que yo de ese tema no sabía, se sentó conmigo en la cocina de aquel canal y le dedicó más de media hora, cuando los productores, en ese momento Verónica Salamanco, le decía a Héctor, el aire, a explicarme aquello. Yo este ejemplo así de chiquitito, la cuenta de lo que significa, a mi criterio, la compraría del agro. Y qué alegría haber sumado a Antonella Piersanti. Ay, por favor, Karina, qué alegría. ¿Saben qué? Que me dijo que sí, porque estamos en el horario de trabajo y la verdad es que te agradezco mucho. Te costaba ahí decirme que sí, como no, no quiero aparecer, pero lo logramos. Gracias, Antonella. Muchas gracias y felicitaciones por tu trabajo y por la iniciativa de este especial que les cuento a todos, es producción e iniciativa, como otras tantas cosas que no contamos, de Antonella Piersanti. Sangre joven, aire nuevo. Karina Rodríguez, un placer. Vamos a una pausa y ya llega. Como ella dijo, Ricardo Bindi, que está en el estudio, claro.